Temas clásicos de nuestros primeros discos como esta canción que dice Dime tú, ¿y qué suena de esta manera para todos ustedes? Sí, con más sabor llega a amar Azul, sí señor, azul Abre esas palmitas, muy bien esta tira Hoy me dicen que te vas, que pronto volverás, que solo fuera un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Y siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dicen que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se ve que a ti, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Hoy me dicen que te vas, que pronto volverás, que solo fuera un tiempo Que no tienes que pensar, que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Y siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dicen que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, pero dime tú, que es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor, yo moriré Si se ve que a ti, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Dime tú, mi amor ¿Cómo? Para pasión, con vida, con mucho amor Muchísimas gracias Amar Azul para ustedes, muchísimas gracias a todos Un aplauso para toda la gente, ustedes le están poniendo una onda impresionante A este show en vivo que estamos haciendo para todos ustedes, ¿no? Bueno, queremos mandar saludos a la gente de Pasión Cumbira Es la gente de Nuken Que vino tan amable para presenciar este DVD de Amar Azul Espero que la estén pasando bien Así lo estamos haciendo nosotros también Bueno, Gonzalito Ferreira Gracias